Bueno, acá ya estamos comenzando así, con Ambiente por Radio Nacional Ushuaia, con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, la verdad, un placer tenerlos acá por primera vez, y por supuesto, primera vez también aquí en Ushuaia. Estamos con Oscar Rulli, bueno, que él pertenece, él es director de imagen y fotógrafo de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas. También estamos con Francisco Lacasse, que él es el presidente de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, perdón. Y también Jorge Ayala, director de buceo austral aquí de la zona, ¿no? Así que, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. Por primera vez acá en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Bueno, preséntense, cada uno si quiere bien, con sus propuestas, a ver de qué se trata esta propuesta en realidad que traen acá en Tierra del Fuego. Sobre todo con Ushuaia. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Lacasse, soy presidente de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas. Y hoy nos convoca un proyecto que queremos acercar a la comunidad. Este proyecto involucra a todos los actores de la sociedad porque nuestro objetivo sería organizar un campeonato mundial de fotografía subacuática y video subacuático en Argentina por primera vez. Y hemos elegido Ushuaia como destino para organizarlo un evento de estas características que involucra a muchos países de todo el mundo y implica una logística muy grande, implica una voluntad de toda la sociedad, ¿no?, de hacer sentir a nuestros invitados como en su casa y que son bienvenidos. Así que, bueno, hoy estamos acá para hablar con toda la gente en Ushuaia y poder de alguna manera ver de visualizar este proyecto y transformarlo y hacerlo, materializarlo para que todos podamos vivir esto. La idea es mostrar la maravilla que es el mar austral y que todos los que hacen buceo y los que no también conozcan las particularidades de nuestro mar y de Ushuaia y todo lo que es Tierra del Fuego. Claro, se pueda conocer y se pueda visibilizar y también concientizar respecto a estos temas, ¿no?, que tanto se habla. Oscar, bueno, contanos un poco tu experiencia de haber estado acá y brindando la charla, ¿puede ser? Sí, exactamente, junto con Francisco. Hemos dado la charla recién en la Casa de Cultura, con muy buena presencia de gente de todos los sectores. Precisamente lo que necesitamos es la información que nos pueden brindar todos los habitantes de la ciudad. Necesitamos la colaboración de todos ellos para poder nosotros hacer un dossier, un proyecto, y presentarlo a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas para presentar la candidatura del próximo mundial posiblemente en el 2023 y, si no, sea ya en el 2025. Los mundiales de fotografía submarina y de vídeo submarino se hacen cada dos años. El último mundial fue en octubre del 2021 en Porto Santo, en Madeira, en Portugal. Bien, y también han estado reunidos, ¿es así, Oscar? También con el gobernador y, bueno, han tenido también algunas charlas previas a esta presentación que hubo hoy, ¿no? Sí, exactamente. Llegamos ayer, precisamente, ayer por la noche. Esta mañana ya hemos tenido una reunión con el gobernador, una reunión totalmente informal, pero muy amena. Nos ha servido de mucha ayuda, nos ha brindado absolutamente todos los medios disponibles que puedan estar a su alcance para que el proyecto pueda salir adelante. De hecho, nos volveremos a juntar, ha salido por parte de él, antes de irnos nosotros de esta bonita ciudad que no conocía, no tenía el gusto de conocer, es la primera vez que vengo, pero estoy totalmente sorprendido, nos ha brindado de volver a encontrarnos antes de nuestra partida para poder aunar las sugerencias que hemos recibido por parte de toda la población, de todos los sectores, no solo de los centros de buceo locales, sino que necesitamos también una logística de alojamiento, de restauración, de turismo, de la parte de sanidad, etcétera, etcétera. Sí, son varios factores que tomaré en cuenta para la organización. Sí, claro, exactamente, para la organización, exactamente. También vamos a tener mañana una reunión con la gente del Hospital Naval para evaluar la cámara hiperbárica que tienen ante problemas que puedan llegar a surgir durante la competición. Tenemos previsto también una reunión con la gente de Prefectura Naval, tenemos también prevista una reunión con el rector de la Universidad de Tierra del Fuego, exactamente, porque esto tiene que ser un proyecto que no solo parta de los centros de buceo locales, ni de la Federación Argentina. Necesitamos que el proyecto sea un proyecto que sea de toda la población, absolutamente. Y estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia y de inquietud para poder llevar adelante este proyecto. Son muchas personas las que tienen que ayudar, las que tienen que colaborar, formar un equipo, por sobre todas las cosas, y teniendo en cuenta de que estamos hablando de entre 150 o 200 personas que puedan llegar a venir de distintas partes del mundo a competir también como acompañantes, jueces, delegados de la Confederación Mundial y toda esa gente, periodistas también, que van a venir exactamente del sector de imagen submarina, del sector de fotografía, de vídeo, que va a servir para que sea conocida Tierra del Fuego, la ciudad más astral del mundo, no solo por las bellezas terrestres que tengan, sino también poder demostrar la biodiversidad del fondo del mar. Es así. Sumamente importante, Oscar. La verdad que, bueno, esto, ¿cómo surge esta inquietud de llegar hasta aquí? Porque eso también es importante, que nos decías fuera del micrófono, que eso es importante también no solo volcarlo en Europa, sino también traerlo para acá, ¿no? Bueno, surge la inquietud por parte de la Confederación Mundial, porque a través de los años de competencia, compito por Argentina desde el año 2011, en el año 2011 se hizo el campeonato en Turquía, en Bodrum, los anfitriones, los turcos, resultaron ser amigos, y actualmente el director de imagen de la Confederación Mundial es una de las personas que estaba en el mismo barco compartiendo las inversiones, tengo una gran amistad con él. En el campeonato de Portugal no íbamos a competir, no íbamos a competir, y me llamó explícicamente él para ver si por favor Argentina podía competir a través de la amistad que nos une, para que precisamente el campeonato del 2021 sea considerado un campeonato del mundo, porque para que sea considerado un campeonato del mundo tiene que haber países de tres continentes, y no lo sabía. Entonces, bueno, hemos hecho el esfuerzo, fuimos a competir, y entonces es una muestra de agradecimiento que ellos me brindan la posibilidad, me pidieron la posibilidad de que Argentina organice el campeonato del mundo, y bueno, aquí estamos para recabar información y a ver si la logística nos ayuda. Bien. Cuéntenos, cualquiera de los que quieran estar acá, cuál es básicamente la competencia, de qué se trata, bueno, a ver si nos puede contar. Bueno, la competencia en sí son siete días, son siete días. El primer día se hace la inscripción de todos los participantes, se hace un desfile inaugural por las calles de la ciudad, en donde los niños de la ciudad intervienen también, exactamente, sí, sí, exactamente, intervienen llevando la bandera de los países participantes, luego se hace la ceremonia inaugural en algún sitio de la ciudad, en donde se alzan las banderas de la Confederación Mundial, de la bandera de la Federación Argentina, etc., y se hace la presentación de los equipos y la inscripción de todos los participantes. En el segundo día se hace un día de entrenamiento oficial, siguiendo todos los horarios preestablecidos para la competencia, se hace, van a ser dos inmersiones de 90 minutos cada una. Tercer y cuarto día son los días de competencia, se hacen cuatro zonas de inmersión, en donde los competidores, distribuidos en cuatro grupos distintos, tienen que bucear en cada una de las zonas principales. Que se va rotando por orden de un sorteo. Y al quinto día es el día en que está la entrega de las fotografías, para que los jurados juzguen en las fotos, esperar un día, y bueno, al último día es cuando se delibera el jurado, y ahí es cuando se entregan los premios, la cena de gala, la cena de clausura, y eso en sí son los siete días de competición. Lo que pasa es que los competidores no solo nos venimos esos siete días al sitio, sino que siempre, siempre estamos entre 15 días y 10 días antes que venimos a hacer el reconocimiento de zona. También, posiblemente, ¿no? Exactamente, claro, sí, venimos a hacer el conocimiento de zona para que después cada uno de los competidores hacer un planning de trabajo durante los días de competencia. Claro, no es fácil, no es así nomás, ¿eh? Claro, exactamente. Es súper interesante. Imagínate que cuando llegas a una ciudad y no la conoces, te puedes perder, pero generalmente mirábamos los mapas antes, hoy día miramos a través de Google Maps, y sabes exactamente a dónde tienes que dirigirte, dónde hay un sitio, dónde hay otro. Imagínate debajo del agua, que es un mundo totalmente distinto, totalmente extraño, entonces tienes que conocer la zona donde vas a ser un tipo referente de fotografía. Hay seis categorías que tenemos que presentar, y entonces, dependiendo del sector donde vas a hacer la inversión, has decidido a lo mejor hacer una fotografía de ambiente con modelo, o una fotografía de macro, o una fotografía de peces. Cada uno tiene, hay una, digamos, una categoría dentro de la misma, dentro de esa misma. Hay seis categorías. Hay seis categorías a presentar. Está la categoría de pez, donde tienes que presentar un detalle de pez que sea perfectamente reconocible, o un pez entero. Después tienes una categoría de macro, que es una fotografía de acercamiento de algo, ¿vale? Después tienes una fotografía de macro selectivo, en donde la federación que organiza el campeonato designa un sujeto a fotografiar, una especie a fotografiar. Por ejemplo, fotografía de macro de crustáceos, por ejemplo. Entonces, todos tenemos que hacer una fotografía de un crustáceo. Después tenemos la fotografía de ambiente sin modelo, fotografía de ambiente con modelo, y últimamente se ha dictaminado una nueva categoría, que es una categoría creativa, que deja libre albedrío al fotógrafo. Al competidor que quiera cerrar la foto. Exactamente. Súper interesante, Oscar, la verdad. Les agradecemos mucho que se hayan acercado. Bueno, ¿tienen alguna página? Bueno, ¿cómo sigue esto, no? Porque más allá de la reunión, ¿cómo sigue? Sí, sí. A ver, nosotros una vez que establezcamos la viabilidad del proyecto, comenzamos a trabajar a nivel nacional en el desarrollo de todos los objetivos y la planificación del mismo. Y a nivel internacional tenemos que empezar a trabajar con lo que es la inscripción del campeonato a nivel mundial y todo para que sea elegido, porque también hay otros países que también son candidatos para el mundial. Entonces, a nosotros nos interesaría que salga seleccionado a Argentina y tenemos que trabajar también con eso. Claro. La información va a estar en la página de la Federación, que es www.fas.org. FAS es F-A-A-S. Bien. Sí, sí. Sí, Oscar. Durante... Si logramos que la Confederación Mundial nos dé el apoyo suficiente y nombre a Ushuaia como sede del próximo mundial, vamos a crear una página web específica del campeonato con toda la información donde vamos a ir colocando... Donde se va a volcar todo. Donde se va a volcar absolutamente todo. Vamos también a utilizar las redes sociales con Facebook, con Whatsapp, etcétera, etcétera. Pero las redes sociales son fundamentales. Bien, Oscar. Y me preguntan qué fecha sería, más o menos, qué fecha estarían... Estaríamos hablando de octubre del 2023. Y si no, octubre del 2025. Sí, parece mentira, pero nos damos vueltas y pasa volando el tiempo. Así que seguramente... Y en tiempos de pandemia, ¿cómo se han manejado? Así brevemente. ¿Qué momentos de pandemia con esto del 2020? Bueno, se pudo organizar igualmente el campeonato. En el 2020 no, como te he comentado antes. Por supuesto que no. Los campeonatos se hacen cada dos años. En el 2019 fue en Tenerife. No estábamos en época de... No, todavía no estábamos. No estábamos en época de pandemia. En el 2020 no se organizó el campeonato del mundo porque se hace cada dos años. Y en el 2021 se siguieron todos los protocolos COVID de Portugal. Bien. Exactamente. Y siempre con test previos a acceder exactamente a la participación, con los certificados de vacunación pertinentes y siempre, inclusive allí mismo durante el campeonato nos hicieron dos pruebas de antígenos para saber si estaba todo correcto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado. La verdad, un placer conocerlos y poder contarle a la comunidad esto. Y vamos a estar atentos para este octubre o posiblemente ya estaremos seguramente conectados con ustedes para poder charlar y poder difundir. Y ojalá que sea así, sea serio, ¿no? Aquí en Tierra del Fuego, acá en Ushuaia. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a un pequeño corte y seguimos aquí en el Conviente por Radio Nacional Ushuaia.